... Información de último minuto. Más temprano hacíamos contacto con nuestra compañera María Jiménez en el Palacio de Miraflores... ...y a esta hora ha llegado oficialmente la visita de David Beasley... ...quien está encabezando a todo el programa mundial de alimentación. Me excluido exactamente en el programa de las Naciones Unidas. Esto para brindarle la mayor atención. Venezuela, que hoy ha abierto sus brazos a esta comitiva. Realmente tiene mucha moral para hablar de alimentación, sobre todo en estos tiempos. Ingresan al Salón Sol del Perú del Palacio de Gobierno... ...donde se tiene previsto la firma de importantes alianzas y acuerdos de cooperación estratégicas... ...entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...el programa mundial de alimentación de la Organización de las Naciones Unidas... ...que fue fundado en 1961. Programa que distribuye alimentos para apoyar proyectos de desarrollo... ...ofrece asistencia alimentaria y en algunos casos también la experiencia técnica y logística. La Organización de las Naciones Unidas ha destacado que los objetivos de desarrollo sostenible... ...sólo se pueden lograr con el compromiso decidido en favor de las alianzas mundiales y de la cooperación. Presentes también en el Salón Sol del Perú, representantes y la directiva de la Asamblea Nacional... ...en compañía de esta importante delegación del programa mundial de alimentos. En reunión justamente con el Ejecutivo Nacional también se encuentran presentes... ...el honorable señor Miguel Barreto, director regional del programa mundial de alimentos para América Latina y el Caribe. La honorable señora Lola Castro, directora regional del programa mundial de alimentos para África Meridional. El honorable señor John Horst, representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo... ...y coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas. Marco Selva, jefe de la misión adjunta del programa mundial de alimentos. Y la honorable señora Nora Restrepo, oficial regional de comunicaciones del programa mundial de alimentos. En este momento proceden las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas a estampar la rúbrica... ...a firmar parte de las alianzas los acuerdos de cooperación para garantizar la seguridad alimentaria... ...el memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela... ...y justamente el programa mundial de alimentos sobre prestación de asistencia de la Organización de las Naciones Unidas. Allí la imagen del honorable y excelentísimo señor David Beasley, excelentísimo representante del programa mundial de alimentos... ...en compañía de las autoridades gubernamentales que estarán justamente ratificando estas importantes y destacadas alianzas... ...en materia de alimentación, como ya lo había destacado el Ejecutivo Nacional... ...mantiene una coordinación y relación permanente con el sistema de la Organización de las Naciones Unidas... ...para fortalecer los programas de protección social y contrarrestar el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero... ...puesto por el gobierno estadounidense contra el país. En su agenda de trabajo el gobierno bolivariano también ha incluido en el Plan de la Patria 2019-2025... ...parte de estas alianzas. Allí la imagen del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros... ...estampando la rúbrica, la firma de este importante memorándum de entendimiento... ...con el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas... ...buscando favorecer a la población venezolana, pero además cumpliendo con lo estipulado en la Agenda General... ...de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible... ...un plan de acción a favor de las personas, la prosperidad que también tiene la intención de fortalecer la paz universal... ...y el acceso a la justicia. Allí la imagen, la fotografía oficial que ratifica esta firma de este importante y destacado memorándum de entendimiento... ...entre la República Bolivariana de Venezuela y el Programa Mundial de Alimentos sobre prestación de asistencia... ...en la que hemos destacado la presencia de una amplia delegación de la Organización de las Naciones Unidas... ...específicamente del Programa Mundial de Alimentos, también representantes regionales de este programa para África Meridional... ...y para América Latina y el Caribe, quienes acompañan al excelentísimo señor David Beasley en este intenso encuentro... ...y agenda de actividades en la República Bolivariana de Venezuela para justamente fortalecer la distribución... ...y garantizar la soberanía alimentaria en la República Bolivariana de Venezuela... ...también ofrecen experiencia técnica y logística como parte de las acciones y el trabajo que desarrollan en América Latina y el mundo. Hemos hecho un trabajo arduo, pero lo que es claro es que nuestro compromiso... ...en darle respuesta a las necesidades de los niños de Venezuela... ...es encomiante. Muchas gracias por haberse enfocado en los niños de la escolar... ...y gracias por permitirnos ser independientes, neutrales y que no dejase que nuestro trabajo fuese politizado por nadie. Como usted sabe, hemos hablado con todas las partes interesadas y todos están de acuerdo en que debemos trabajar juntos por los niños y por el pueblo de Venezuela. Esperamos, no solamente por esta firma, sino que también esperamos, como usted me dijo hace algunos minutos, poder comenzar a trabajar. Tenemos mucho trabajo por delante. El COVID-19 ha causado estragos en millones de habitantes del mundo. Y es en tiempos como estos, como las Naciones Unidas se unen como hermanos y hermanas y amigos para hacer lo que podemos hacer... ...para ayudar a los más necesitados. Entonces, señor presidente, es un honor para mí estar aquí... ...y esperamos poder trabajar juntos para responder a las necesidades de los niños y del pueblo. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro Moros. Muchas gracias. Señor David Bislett, gracias. Gracias. Gracias a usted como director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización de Naciones Unidas, a todo su equipo, a Miguel, a Lola, a Michael, a todos. Quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho por este paso que estamos dando, firmando este acuerdo para llevar adelante programas de apoyo alimentario, de asistencia alimentaria... ...a los niños y niñas de la educación inicial, como primer paso, de lo que hemos hablado en privado, casi una hora estuvimos conversando en privado... ...hemos conversado que este es el primer paso de un conjunto de proyectos ambiciosos que abarquen en el apoyo alimentario a todo el pueblo de Venezuela. ...con la inmensa experiencia mundial, con la capacidad técnica del Programa Mundial de Alimentos, previo al Nobel de la Paz 2020... ...nos alegra mucho. Apenas hace una semana, dos semanas, tuvimos una videoconferencia. ...ya teníamos tres años trabajando, acercamientos, encuentros, desencuentros... ...y afortunadamente, como lo dijera usted, o como lo dijeras tú, David, afortunadamente el tiempo de Dios es perfecto. ...y el tiempo de Dios nos llevó a hoy, 19 de abril de 2021. Un día especial, le explicaba yo a la delegación, porque hoy Venezuela cumple 211 años del primer grito de independencia y libertad. 211 años aquí, a 200 metros, en la Plaza Bolívar, antigua Plaza Mayor, ahí fue el grito de rebeldía y de libertad. ...quiero saludar y agradecer el esfuerzo que han hecho nuestras delegaciones al Programa Mundial de Alimentos. Quiero agradecer al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez... ...porque personalmente se ha empeñado en que llegáramos a este acuerdo. ...ha supervisado personalmente la búsqueda de este acuerdo. Quiero saludar al vicepresidente de Planificación, profesor Ricardo Menéndez... ...al canciller Jorge Riazas, quienes personalmente han estado trabajando la letra grande y la letra pequeña del acuerdo que hemos firmado. ...está presente también el ministro de Alimentación, mayor general Leal Tellería, hombre de gran experiencia. ...está presente el ministro de Agricultura y Tierras, coronel de la aviación, piloto de F-16 y de Sudcoi. ...un gran piloto, siembra la tierra desde el avión. También está la ministra de Agricultura Urbana, Gracie Barrios, joven, lideresa. La experiencia, David, de la agricultura urbana, extraordinaria. Nos gustaría compartirla con el Programa Mundial de Alimentos y toda su experiencia en el mundo. El Procurador General de la República, doctor Reinaldo, bienvenido también. Creo que se ha hecho un buen trabajo. Creo que estamos dando un buen paso. Y creo que el país entero, David, toda Venezuela, aplaude este paso que hemos dado. ...al firmar este primer acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y el Programa Mundial de Alimentos. Solo me queda pedirle a los equipos máxima audacia en la ejecución de este plan. Y como director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Para decirnos las verdades, para comunicarnos permanentemente y para abrirle las puertas a nuevas iniciativas, a nuevos proyectos. El pueblo de Venezuela te da las gracias, David, a ti y a tu equipo. Que Dios bendiga este hermoso acuerdo y le depare éxito y felicidad. Muchas gracias. Gracias. De verdad, gracias por haber venido. Gracias. Bien, de esta manera queda establecida esta firma del Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y el Programa Mundial de Alimentos sobre Prestación de Asistencia. Un programa que se guía por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operacional y que el Ejecutivo Nacional ratifica el respaldo y la protección de la población venezolana. Desde el Palacio de Miraflores despedimos esta transmisión. Un nuevo evento que ratifica el reconocimiento internacional que tiene el gobierno bolivariano frente a cualquier patraña, frente a cualquier manipulación. Ahí están las Naciones Unidas como máximo ente multilateral del mundo reconociendo a través del Programa Mundial de Alimentos al presidente Nicolás Maduro Moros como el único mandatario jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela. La firma del Memorándum de Entendimiento, firma de acuerdos importantes que ya se venían trazando desde hace tres años y se firma justamente el día en el cual Venezuela celebra 211 años del grito de independencia. De la independencia política, de la independencia territorial a la independencia y de la soberanía alimentaria gracias a estos programas que van a alentar a los CLAP, al PAE y a tantas otras proyecciones que hace Venezuela en materia alimentaria. Esto fue Información de Último Minuto. Bien atentos a nuestra señal en esta jornada heroica del 19 de abril. Cualquier otro epicentro noticioso se lo contaremos. Feliz tarde.